El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció sobre el reciente homicidio de Luis Gabriel Pereira en Ciénaga de Oro, Córdoba. La víctima era reconocida en este municipio por trabajar en un portal noticioso donde publicaba información y denuncias. Recientemente había denunciado los homicidios contra mujeres en esta zona del departamento. Laboraba así algunos meses en el portal notiorense y alternaba este trabajo con su oficio como mototaxista. Trágicamente fue asesinado el pasado martes 9 de mayo tras finalizar una carrera. Este lamentable suceso ocurrió en el barrio Julio Mansur, zona urbana de este municipio. El ministro del interior ha solicitado a las autoridades judiciales llevar a cabo una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables. Además espera determinar si el homicidio guarda relación con la labor informativa que desempeñaba en su medio de difusión. La Plataforma Departamental de Derechos Humanos del Departamento de Córdoba y la Fundación Cordovercia ha manifestado su preocupación por este trágico suceso. Indican que a principios de este año abrió un portal en Facebook donde publicaba noticias relacionadas con el orden público, la seguridad y asuntos judiciales. Las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que las autoridades esclarezcan este crimen y lleven a los responsables ante la justicia. Por información que permita la captura de los homicidas, se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos.